Ahí lateral para Vélez ¿Sabés qué? Ahí le voy a preguntar a Ariel ¿Para qué se viene Pavone? ¡Upa! Lo tupó Y sí, y lo llevó puesto ¿Pero no lo falta? Y sí ¿Pero no lo cobró? No Se levantaron dos en el banco de Vélez por supuesto pidiendo penal A ver, fue penal Sí, sí, penal Le erró Figal al cálculo porque había tocado antes Pavone se lo llevó puesto Es más, yo creo que Figal se da cuenta enseguida de lo que hizo y por eso se toma la cadera